¿Quieres juegos hasta un 90% de descuento? En Instagaming encontrarás juegos al mejor precio. Link en la descripción. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos. ¿Qué pasa, mancorros? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Como podéis ver, estamos ya... en corona de hielo con estas dos personitas aquí... ¿Quién será ese Vigía de Ébano? Sí, sí, la verdad es que no sé quién podría ser. Sabemos mucho acerca de sacrificio. Entiendo, es muy interesante lo que nos está contando este extraño Vigía de Ébano. El camino hasta nuestra salvación ha sido largo, joven cazadora. Hemos luchado en continentes e incluso en mundos para llegar a este punto. Ahora nos enfrentamos a nuestro mayor desafío, la destrucción del rey Exánime y su plaga. Pero en esta batalla luchamos divididos. La Orde y la Alianza, como siempre, están al borde de la guerra y no nos ayudarán. Debemos mantenernos fieles a nuestra causa. ¿Qué otra opción nos queda? ¿Quieres unirte a la causa? Préstanos tu fuerza, cazadora. Hemos encontrado a estos protodracos en el Santuario de los Dragones Bronce, en el Cementerio de Dragones. Desde el principio supimos que eran de nuestro linaje, nuestra sangre en el pasado. Disculpame, cazadora, supongo que estás confusa. Soy Penumbrius, del vuelo bronce. He adoptado esta forma por conveniencia. Es mucho más fácil convivir y comunicarse con los mortales cuando tienes aspecto de mortal. ¿Cómo puedo ayudarte, Penumbrius? Lo que hago por la cruzada argenta no debería considerarse el cumplimiento de una obligación, más bien un pago si lo prefieres. El alto señor me liberó del rey exánime y puso ante nosotros el sendero de la salvación. Dicho esto, hay que reconocer que nuestros métodos difieren enormemente. Los caballeros de la espada de Ébano y yo ayudaremos a la cruzada argenta a sentar las bases en corona de hielo y luego separarnos, separaremos nuestros caminos así el pago quedará satisfecho. A nosotros nos aguarda otro destino. Qué misterio más misterioso. Mira ese paladín, pobrecito. Ahora tienes que aguantar la oleada, pero jamás igualada. Ya creo que está. Lo hemos logrado. Bueno, lo he logrado. Un relato de valor. Ataque contra la plaga cuando el escrito de los no muertos cayó sobre ellos. Los numerosos hombres de las fuerzas aliadas se dispersaron. Pero Breeder Brad volvió solo y llevó a más de una docena de hombres a un lugar seguro. Uno a uno, cruzando la matanza. Cazadora, desde entonces, no ha vuelto. La última vez que se le vio fue mientras iba al noreste. Ay, ¿de qué misión es? Hacia vigía silencioso. Tráemelo de vuelta para que pueda honrarle por su valor. Esta misión es muy, muy bonita. Y tiene una historia... También muy... Muy eso. Mira, lo estaba aquí. Mira, que me acuerdo. Aquí es donde salió Siendragosa. Lo que pasa es que en la cinemática era como un poco más gigante, ¿no? Es como la espada de... Bueno, la supuesta espada de Sargeras, ¿no? Como sería Galakrón, imagino. A escala gigantesca. Sí, lo fui a ver. Cuando tuve el cementerio de dragones fui a verlo. Incluso hacer la misión que te pedía a evitar que lo intentara levantar. Aquí de momento no hay nada. Un relato de valor. Atrás, cuidado. He caído en las garras de la peste y no quiero contagiarte a ti ni a nadie. Tranquilo, llevo mascarilla. Aún queda un héroe. Sé por qué has venido. Quieren que me lleves de vuelta, pero eso no va a pasar, cazadora. Tengo la peste de los no muertos y no castigaré con este destino a los que quiero. No, me quedaré aquí. Mi única preocupación es que me convertiré cuando la muerte me alcance. No temo a la muerte, pero me repugna el pensar que pueda servir a Arzas, el traidor. Déjame. Y ocúpate de que nadie más venga a buscarme. No me ayudarías en nada haciendo que alguien se expusiera a la peste que sufro. Por éxito. Coño, qué susto más da. Mira, esta misión creo que si la buscáis os cuentan que es un homenaje. No me acuerdo si era a un jugador o a un ex trabajador de Blizzard por una enfermedad o algo que tuvo. Y hicieron esta misión para homenajearle. Era un trabajador que falleció de cáncer. Y entonces la misión en sí es una bonita metáfora de cómo salvan su alma, por así decirlo. El cuerpo no puede porque está infectado. No te entiendes la metáfora del cáncer. No se puede parar y entonces lo que deciden es ayudarle espiritualmente. No, hay que reconocer que Blizzard hace cosas muy bonitas que en pocos juegos yo he llegado a ver que lo hagan. Y sí, sí. Hay una parte en Go Geath que es una sección de NPCs, personajes que son referencias a ex trabajadores e incluso jugadores. La que yo conocí era la de un poema a un ex jugador que murió también por un cáncer. Y pusieron su monigote en el juego. Tal y como lo tenía al nivel que lo dejó, con su mascota. Era una cazadora. A ver, a ver. Ten fe en la luz y todo será posible. Bridenbrad ha contraído la peste. No se me ocurre peor destino para alguien que ha dedicado su vida a las enseñanzas de la luz. Y tampoco puedo tolerar que muera sin hacer algo para evitarlo. No. La no muerte no será su destino. Encontraremos una manera de socorrer a este héroe. En este mundo existen seres que manejan poderes sin las restricciones de nuestras formas mortales. Poderes de restauración. Poderes de vida. Y poderes de la luz. Y Bridenbrad no es un hombre común. Su valor y devoción saltan a la vista. Solo podemos esperar que uno de esos seres intervenga y traiga de vuelta al héroe de ese destino peor que la muerte. Ve a hablar con la archidruida a Ligidandra en la Varguardia Argenta. Pídele que te abra un pasaje al Claro de la Luna y busca la ayuda del guardián Rémulos. Tengo que hablar con Rémulos para que me eche una mano. Hola, hija. Comprendo la petición de Tyrion y confío en su juicio. Veremos qué podemos hacer por ser por este cruzado Bridenbrad. Lo que me pides no es fácil. La plaga no es de este mundo. Y muchos han fracasado a lo largo de los años en el intento de eliminar su corrupción. Pero para un ser de nobleza y luz siempre hay esperanza. Esperanza dentro de la pesadilla esmeralda. Lo que necesitamos solo existe en el sueño esmeralda. Bellotas llenas de poderosa magia curativa. Muchos de los lugares de este Claro Sagrado están estrechamente unidos con el sueño. Y mi santuario está entre ellos. Te enviaré al sueño para recuperar alguna de estas bellotas. Pero ten cuidado, cazadora. Pues este método de entrar al sueño es peligroso. Y es probable que te acosen las pesadillas. Recupera unas cuantas bellotas rápidamente. Y después sal de los límites de mi santuario o pellizcate para volver a este mundo. ¿Tú que es incepción o qué? Os deseo lo mejor a ti y a tu cruzado. Espero que esta bellota pueda purificarlo y salvarlo del cruel destino de la peste. Adiós, elfa de la noche. Venga, adiós. Bienvenida, cazadora. Sabía que volverías a pesar de mis advertencias. Pero me alegra saber que cumpliste mi deseo de no poder en peligro a nadie más. ¿Por qué has vuelto? ¿Tirion te mandó con remulos? Estoy. Estoy abrumado. Uno no le pide favores a entidades de tal poder a la ligera. Da igual los nobles o altruistas que puedan ser. Tú también eres compasiva por haberte esforzado tanto por mí. Tienes mi agradecimiento. Planta la semilla. Estoy listo. Me siento renovado, rejuvenecido, pero aún tengo la peste. No te preocupes. Estaré eternamente agradecido por haber hecho tanto por mí y sin conocerme de nada. Al menos me has conseguido en unas horas preciosas sin... Sin plagar el mundo con un horrible no muerto. Gracias, cazadora. Por favor, hazle llegar mi agradecimiento a Tirion. Y hazle saber que ha sido un honor servir a su lado. Porque hay tantas p*** de cebollas en mi cuarto, de verdad. No comprendo, ¿eh? Me entristece escuchar que no ha funcionado, pero no hay por qué preocuparse. Aún conozco a otros seres benignos que pueden ayudarnos. El toque de un aspecto. Alestrasa, la reina dragón, posee magia sobre toda la vida. En el pasado ha utilizado una gran llama para incinerar no muertos y que nueva vida renaciera en su lugar. Quizás sus poderes también sirvan para salvar a nuestro Bridenbrad. Alestrasa reside en el templo del reposo del dragón, en el cementerio de dragones. Acude ante ella y pídele humildemente su ayuda en mi nombre. El final de la plaga se acerca. Sinú Amanore. Saludos, elfa de la noche. La preocupación se te ve en el rostro. Por favor, dime qué te angustia. No seré yo la que en estos tiempos oscuros abandone a un campeón de la luz. Para tener la esperanza de salvar a tu Bridenbrad necesitaremos algo sagrado. Un recuerdo de un ser devoto que cayó víctima de esta misma peste. Ve ahora el suelo sagrado en los pasajes de mi santuario de dragones, Rubí. Donde se libra una batalla. Cuando mis vigilantes, Rubí, incendien el suelo bajo los pies de los no muertos, contemplarás el nacimiento de nueva vida. Entre esa vida están las lágrimas de Daila. Tráemelas. Al diel shalá. Ah, querida Daila, cuánto te añoro. Con las lágrimas de Daila y magia antigua, crearé una pequeña esperanza para tu gran cruzado. Debes entender, joven elfa de la noche, ha dicho, joven, que purificar el cuerpo para que renazca la vida es algo que está dentro de mis posibilidades. Pero eliminar la peste de los no muertos sin que afecte al cuerpo está más allá de los poderes que controlo. Si este Bridenbrand es el faro de luz que dices que es, quizás soporte tal purificación y medré. Pero no puedo decir con seguridad si esta es la salvación que buscas. Llévatela y parte con mis bendiciones. ¿Sabes lo que creo interpretar que significa esto? Es la quimioterapia. Me recordó ese momento a la quimioterapia. Es como el fuego que quema la enfermedad, pero también puede dañar el cuerpo. Y me da como que es una metáfora de la quimio. Has vuelto de nuevo, cazadora. ¿Por qué te arriesgas así? ¿Por qué soy imbécil? Perdón. El aliento del Estrasa. ¿Ha sido haber a la mismísima reina dragón? Estoy extremadamente agradecido. Comprendo los riesgos de esta purificación y estoy preparado. Procede, cazadora. Bridenbrand alza la mano mientras recupera el aliento. Ha sido casi tan doloroso como parecía, pero he sentido como si parte de la corrupción se quemara y desapareciera de mi cuerpo. No obstante, parece que la peste no se da tan fácilmente por vencida. Cazadora, gracias por todo lo que has hecho por mí. Tus desinteresados actos han renovado mi esperanza de que todavía queda mucho bien en este mundo. ¿Puedo marcharme sin temer a la oscuridad? Sin temer que la oscuridad venza mi ausencia. Vete ya. Vete sin remordimiento. Tío, de verdad. Es que la puta misión es que te toca la patata, ¿eh? La peste de la plaga no es un enemigo fácil de derrotar. Las palabras de Arestrasa sugieren que quizás podamos salvar a nuestro Bridenbrand del inimaginable destino de los no muertos, si sucumbe. Pero no lo daré por vencido tan fácilmente. Aún queda una senda de luz que me gustaría recorrer. Un ser más que puede cambiar su horrible destino. Aprecio todo lo que has hecho por nosotros, Tigri. Tengo un último recado para ti. Una última y brillante esperanza para un paladín que se merece cualquier salvación que podamos concederle. Vete ahora, Satra, y habla con Adal, el Naru. Siempre ha sido un faro de luz y un poderoso aliado de los paladines devotos. Cuéntale la historia de Bridenbrand y consigue cualquier ayuda que pueda ofrecer. No puedo subrayar lo importante que es que te des prisa. Temo a que a nuestro cruzado no le queda mucho tiempo en este mundo. No pierdas la fe. Putas cebollas. Un amable repique llena tu cabeza mientras te acercas al Naru. Sé por qué has venido. Me alegro de que hayas acudido a mí, Tigri. Se ha del cruzado Bridenbrand y de tus viajes con el objetivo de salvarlo. El valor de Bridenbrand ha llegado a tu corazón de... Ha ganado tu corazón de una gran generosidad. Y eso ya es un milagro y muy extraño por tu parte. La luz cuidará de los suyos. Extenderé mi bendición a Bridenbrand y no sufrirá la corrupción de la no muerte. Te devolveré a Bridenbrand y deberás volver con él. Yo permaneceré contigo. El sabor de Adal. Mientras te acercas al cruzado Bridenbrand, no puedes evitar darte cuenta de que su piel ha adquirido un tono pálido. Su respiración es superficial. Está claro que no le queda mucho tiempo. Has vuelto conmigo, cazadora. He de admitir que me alegro de volver a verte. Tu rostro renueva mi esperanza de que esta tierra pronto estará fuera del alcance de Arthas. Enorgullezco de haberte conocido. Bridenbrand exhalas el último aliento con una pequeña sonrisa en la boca. ¡Ay, joder! Mientras se le escapa la vida. Un reverrepí que llena tus oídos. No te hay más joven. Pues este cruzado no probará la muerte. Joder. En vida, Bridenbrand fue artífice de grandes hazañas. Y ahora al morir, saboreará el único paraíso. La luz no abandona a sus campeones. Joder. Tienes que hacer la misión. Es muy... Se pone muy sensible, pero es de las más bonitas, de verdad. El tabardo del cruzado, Bridenbrand descansa en el fondo de su cofre, moviéndose levemente mientras el fuerte viento se abre paso al interior. Tyrion querrá el último recuerdo del gran cruzado. Y se quedó así todo esto. Siempre que pases por aquí volando lo encontrarás todo así. Ya no está entre nosotros, ¿verdad? Noté que un poco de luz dejaba el mundo. Me alegro de que pudiera salvarlo de la no muerte. Con la bendición de Adal, no conocerá el mal en la otra vida. Debemos aprender de su brillante ejemplo y de su desinterés. Gracias por todo lo que has hecho. Finalmente hemos llegado por fin al 80. Señores, ya empieza lo bueno. Aún así seguiremos con la cadena, muy seguramente. Pero al menos ya lo que viene siendo el leveo del personaje está completo.